¿Cuál fue la última película que viste? Interestelar. ¿A qué mexicano admiras? A el Negruñarritu, al Chicharito, un montón. ¿Si no hubieras seguido tu profesión, qué te hubiera gustado ser? Un arquitecto. ¿Si tuvieras la oportunidad de platicar con quien tú quisieras, vivo o muerto, a quién elegirías? ¡Con Gandhi! ¿Sin qué elemento no puedes salir de tu casa? Sin ropa. ¿Cuál es tu gadget favorito? Mi celular. ¿Qué serie o programa ves actualmente? Estoy viendo Cosmos, la nueva versión. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi perra, Tuba. ¡Tuba, ven! Olvídalo. Si tuvieras una fundación, ¿qué causa pollerías? Estoy involucrado en algunas y una... estamos tratando de traer a refugiados sirios a México y otra se llama Children International. ¿Qué carrera estudiaste? Estudié marketing y actuación. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Surfear es un pasatiempo, me gusta mucho surfear, me gusta mucho ver series, me gusta mucho... me gusta mucho. ¿Cuál es tu deporte favorito? Yo creo que es la natación. ¿Cuál fue el último lugar al que viajaste? Los Ángeles. ¿Cuál fue el libro o película que marcó tu infancia? Los Caballeros del Zodiaco. ¿Cuál es la canción que te pone de buenas? Pues me pone de buenas... creo que todo el último disco de Natalia Lafourcare me pone de buen amor. ¿Cuál era tu caricatura favorita de la infancia? Los Caballeros del Zodiaco. ¿Tu trago preferido? El mezcal. ¿A qué edad te saliste de casa de tus papás? A los 17. ¿Tienes que pasear a un turista por México? ¿Cuál sería el primer lugar al que lo llevarías? A nadar a un cenote en la River Maya. ¿Los Simpsons o Family Guy? Family Guy. ¿El actor que más te ha hecho reír? Chris Delia. ¿El proyecto más difícil en el que has participado? El curioso incidente del perro medianoche. ¿Cuálidad que más aplaudes en una persona? La congruencia. ¿Sabor de helado favorito? Dulce de leche con frutos rojos y chocolate. ¿Apodo de la infancia? No me acuerdo, es que son muchos y son horribles. ¿Cuál es el platillo que mejor te sale cocinar? El cereal. ¿Cuál es tu villano favorito de la ficción o el que sea? Hades. ¿Facebook, Twitter o Instagram? Creo que Instagram. ¿Idioma que te encantaría aprender a hablar? Francés. ¿Cita de película favorita? Jack, go back, go back. ¿Superhéroe favorito? ¿El Guasón es un superhéroe? No, Batman es un superhéroe. ¿Festividad favorita del año? La batalla de Puebla. ¿A qué equipo le vas? A los cuervos de Nuevo Toledo, sin duda. ¿Película que más te ha asustado? El exorcismo de Emily Rose. ¿Sabor de pizza? La más grasosa que hay en el lugar. ¿Último adorno que compraste para tu casa? Un espejo, un espejo muy bonito, muy grande, en el techo. ¿Canción que te dedicaron? No, no, no. No te voy a decir, no te voy a decir. ¿A qué le tienes fobia? Le tengo fobia a tus preguntas. ¿Juguete que no soltabas de niño? Los Playmobil. ¿Friends o The Big Bang Theory? Friends. ¿Primer concierto al que recuerdas haber ido? Uno de Coldplay, creo. ¿Canción favorita de los Beatles? Because, probablemente. ¿Último regalo que recibiste? New. ¿Y la última? ¿Personaje a quien tú le darías el quien cincuenta? A Saskia Niño de Rivera. Investígalo. Googlealo.